Muy buenos días, amigos de Noticias con Calle. Feliz martes. Las condiciones del tiempo hoy estarán variables. Aún tenemos mucha bruma en el ambiente, afectando la calidad del aire que está moderado. Ese índice, así que a tomar los medicamentos preventivos. Buenos momentos de sol, pero en la tarde aguaceros y tronadas en pronóstico, especialmente por esos efectos locales en el interior oeste de Puerto Rico. Esa probabilidad de lluvias se mantiene de un 40 y hasta un 60 por ciento por la cercanía de una vaguada. Esas lluvias pueden ser intensas y provocar algunos problemas de inundaciones, así que mucha precaución tenga su paraguas. En cuanto a las temperaturas máximas de 88 y hasta 91 grados, otro día bien caluroso con índices de calor de 100 a 105 grados. En cuanto al oleaje, olas de 4 a 5 pies, no tenemos advertencias marítimas en vigor, simplemente un riesgo moderado de corrientes submarinas, así que como siempre cautela a los bañistas. En cuanto a la actividad tropical, todo está tranquilo entre África y el Arco de las Antillas. La única zona de sospecha ciclónica se encuentra sobre aguas del Golfo de México y ese potencial ciclónico es bajo al momento. A largo plazo se mantiene la bruma, pero también la vaguada alta, así que las tardes pueden estar bastante lluviosas, especialmente en la montaña, y para el fin de semana llega otra onda tropical. Yo los espero mañana con más información del tiempo aquí en Noticias con Calle. ¡Gracias!